¡Ando! ¡Qué bonito tenerlos por aquí! Oigan, pues, estoy muy emocionada, muy contenta, porque yo sé que la mayoría de nosotros empezamos siempre, ¿no? Cada año nuevo, con propósitos de empezar a cambiar nuestra mentalidad, de hacer ejercicio, de cambiar nuestros hábitos alimenticios, de... esto es como año con año, y muchos lo logramos y muchos no. Bueno, todo depende muchísimo siempre de la gente con la que jalas, con la que te reúnes, con la que vibras en conjunto. Nos han dicho muchísimo, el quita a la gente tóxica de tu vida... ...y sumar. Entonces, para sumar, lo padre es ir buscando esta gente que nos ayuda a liberar cargas tóxicas, mentales, que jala con nosotros para, oye, vamos a entrenar juntos, oye, ¿qué onda? Hacemos un reto de alimentación tuyo, órale, va, ¿no? Y ir encontrando a esta gente, aunque no sea físicamente hoy en día, porque estamos todos aquí encerrados, este... Algunos podemos salir un poquito más que otros, dependiendo de la ciudad en la que estamos, dependiendo de nuestra dinámica de trabajo, este... Pero siempre es como importante el ir encontrando a esta gente. Hola, Franco. Hola, Yuli. Amiga, Arely, qué hermoso tenerte por aquí. Este... Hola a todos los que se están conectando, qué gusto. Yo sí... Entonces, bueno, justo había estado platicando muchas veces con Kari, con Karina, mi queridísima, este partner de este nuevo reto en el que estamos por arrancar. Y este... Y ella tiene un cambio en su vida muy cañón, muy drástico, que me motivó muchísimo. Yo había tenido como esta disputa con mi marido de que me decían, no, es que las personas que ya son de huesito ancho, ¿no? Las personas que son muy flaquitas no pueden cambiar. No... Por más dietas que hagan, por más no sé qué, por más... O sea, y era como... Yo creo que sí pueden cambiar. Y yo creo que eso está justo en esta mentalidad de como no puedo, entonces pues intento la dieta un reto, no puedo cambiar, ¿no? Sí puedo cambiarlo. Incluso tengo una súper amiga que es muy, muy flaquita y que ella toda la vida ha dicho que no puede, ¿no? O sea, es que pues yo soy así, flaquita, no puedo subirlo. Y veo, he visto de verdad unas fotos de unas cuentas de unas chavas de anoréxicas, o sea, de verdad muy mal, que se dieron cuenta de lo mal que estaban en su vida y empiezan a hacer este cambio y de repente, pero cuerpazo, el músculo, ¿no? O sea, repuestas completamente. Y dices, sí se puede. ¿Por qué la gente, no? O sea, como que no logra ver más allá y nada más nos quedamos en esta conformidad de... Pues no se puede, ¿no? Ahí medio intento, hago mi dieta una semanita y no lo logro, o un mes y no lo logro, no veo muchos cambios y ahí muere. Este reto que estamos haciendo, que me encanta, no se trata de hacer una dieta y que en un mes ahí muera. Se trata de hacer un cambio de vida. Y eso justo es lo que ha hecho Karina y por lo que me motivó muchísimo hacer este reto con ella, por lo que dije, órale, Karina, me uno. Y justo quiero presentárselas el día de hoy, creo que ya está por aquí, mi Karina, preciosa. Ya les estoy invitando. Yo siempre he sido delgada, pero no tengo ninguna... ¡Hola, Karina! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí. No sabía si me ibas a mandar la invitación o yo te la iba a pedir, pero ya, ya estamos. Aquí estamos. Justo quería darles una introducción porque he estado viendo muchísimas, muchísimas cuentas que de repente estoy a la madrugada ahí tonteando con el teléfono y le volteo a ver a mi marido y le digo, es que ve a esta mujer, ¿no? O ve a esta otra. Y de una te sale otra y te sale otra y empiezas a ver estos cambios. Y digo, ¿por qué la gente luego dice que no puede o se cansa de intentarlo? Y justo por eso les estaba platicando a todos que me encantó cómo tú has cambiado tu vida de repente y que dices, yo quiero contagiarme también de ella. Yo quiero que en conjunto lleguemos a más personas y en conjunto podamos vibrar de esta manera. Está Vero, una chava aquí en Instagram que nos está diciendo que ella es muy delgada y que no tiene ningún tipo de enfermedad y le gustaría tener un infiel, ¿no? Por ejemplo. Y luego son personas, Vero, que lograrlo. Cari, quiero que nos platiques un poquito de ti. Quiero que les cuentes un poquito de cómo empezó este cambio en tu vida. ¿Quién eres? ¿Tus embarazos? ¿Cuánto subiste? ¿Cuánto bajaste? Todo esto. Adelie, gracias. Pues me encanta, de entrada, gracias por la invitación y me encanta platicar de esto porque me encanta compartir todo lo que sé, lo que pasé. Soy una persona normal, común y corriente como todos. No soy absolutamente nada perfecta. He estado pasando por muchas cosas. Mi primer embarazo fue el que me llevó al sobrepeso, a la obesidad casi tipo 1 o tipo 2. mi obesidad era muy grande, eran 95 kilos. Yo ya... 75, yo mido 1,68 y siempre estuve como, pues ni, ¿sabes? Ni obesa, o sea, ni flaquita. Era normal. Más o menos. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, este, más o menos subí 30 kilos, llegué a la cesárea con el embarazo y la razón fue porque mi bebé venía mal, no tenía el estómago, estaba engrapado y nunca tragó líquido amniótico. Entonces, yo parecía de triames, o sea, de, perdón, de trillizos. Entonces, pues fue, fue muy difícil. Este, yo no sabía, me enteré hasta el final, casi hasta el último mes del embarazo y cuando llegó a la cesárea, pues me dicen, su bebé viene mal, la operaron, no, no, no logró... Mis 95 kilos, 90 con los que me quedé después de, de la pérdida de Ivana. Y, pues bueno, esa pérdida la sufrí, yo creo, el lúteo 10 años, Adi, a pesar de que tuve a mis dos niñas, después de ella, enteras, perfectas, vivas. Yo creo que 10 años fueron de, de sentirme embarazada permanentemente. O sea, yo nunca saqué a Ivana, ¿no?, de mi cuerpo. ¡Wow! Y, sí, fue terrible, porque aparte de todos lados me decían, es que la embarazada por aquí, y yo, no, yo no estoy embarazada. O sea, así era, así era mi panza, pues. Y yo mi ropa la compraba en, en la sección de maternidad, ¿no? Entonces, para que pudiera como sentirme cómoda, porque, pues sí, estaba demasiado gordita. Y, pues bueno, hasta que un día... ¿Cuánto tiempo te embarazas de tu siguiente bebé? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te embarazas de tu siguiente bebé? Ah, a los dos años. Mi primer embarazo fue en el 2010. En el 2012 es que nace Lu, la grande. Y cuatro años después, Ilana. Entonces, los dos embarazos fueron de alto riesgo, porque los dos los tuve con sobrepeso. Ok. Y, al final, ahora que estoy estudiando todo esto, y que estoy muy metida en la cuestión de la alimentación, puedo medio suponer que mi pérdida de mi primera bebé fue por la alimentación que yo tenía, ¿no?, por mis hábitos. Entonces, pues bueno, decido, después de mi segunda bebé, ya no tener más bebés, porque, pues sí, era de alto riesgo, pues una más, ya, ya no se podía ir. Entonces, esta decisión de ya no tener más bebés, dije, bueno, pues ahora sí, las dietas, todas, las que te gusten, todas las hice. Este, y nada, nada, no bajaba nada. Pero, pues en realidad era mi desconexión también de mi cuerpo, ¿no? Yo estaba desconectada de todos. De cosas que tenemos en la cabeza, que nos lo empezamos a comer. Y entonces ya sea que lo transmitamos en un sobrepeso o que lo transmitamos en alguna enfermedad. Entonces, por eso, la importancia de empezar a darte cuenta, ¿no?, para sentarte en frente a tu aspecto, decir, a ver, ¿qué fue? Como dices tú, sí me daba cuenta, pero era más esto. Era más esto y no podía. O sea, hasta que no te sientas, no te regañas a ti. Es que estamos conectados. Exacto, estamos conectados. O sea, no podemos separar el cuerpo de la mente y del alma. O sea, no los podemos separar. Estamos, está completamente, o sea, funcionamos con los tres. Por eso la salud es integral. Por eso no puedes decir que estás sano si no te sientas un ratito a respirar, ¿sabes? Y a conectarte contigo, con tu alma, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta tocar el piano, me gusta leer, me gusta hacer muchas cosas que no hacía antes. Y eso me conecta con mi alma, ¿sabes? Y conecta mi cuerpo con mi mente y mi alma. Entonces, es maravilloso estar en este estilo. ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta que tenías que hacer este cambio de la noche a la mañana? Pues ya tenía, este, me mandaron a hacer estudios médicos y ya tenía yo prediabetes. Entonces, tengo antecedentes de diabetes, de cáncer. O sea, genéticamente estoy, yo creo como muchos, ¿no? Que estamos igual. Este, entonces, cuando veo mis resultados y me dice el doctor, esto está, o sea, estás a dos de la diabetes. Al triglicéridos, colesterol y todo altísimo. Algo tienes que hacer. Entonces, pues tomé la decisión drástica un poco porque yo ya estaba desesperada, Adi, de hacerme una cirugía bariátrica, de, me quitaron el 80% de mi estómago hace dos años, en noviembre del 2018. Y bueno, ahí fue donde todo, todo cambió. Fueron dos meses, un mes de no comer nada, de tomar puros líquidos, y luego otro mes de puras papillas. Y cuando ya viene el mes de ya puedes comer porque ya cicatrizó y todo, me mandan alimento procesado o ultraprocesado, o sea, yogurt, gelatinas light, embutidos. ¿Y qué? No puede ser. Si ya se limpió mi estómago, estoy como bebé nueva. ¿Por qué no me voy a meter eso? Porque me voy a meter eso y aparte me cabe muy poquito y eso no me nutre. O sea, yo pensé que me iban a mandar verduras y frutas y íbamos a empezar como de cero, algo padre. No, no sé. Es gel coach, Anilu, que es hermosa. Y le digo, ayuda, ayúdame por favor, porque me están mandando esto de la clínica de obesidad. Dije, yo quiero estar bien nutrida, o sea, yo necesito nutrientes, o sea, porque me cabe muy poco. Dice, claro que sí, a ver, vamos a empezar. Y empezó a cambiarme toda la vida. Empezó con mi alacena. Me dijo, a ver, tiramos. Sí me dijo que meditara, y sí me dijo que hiciera yoga, y todo, yo no le hice caso. La verdad es que los cambios son muy paulantes, son muy, o sea, o agarras una cosa o la otra, o sea, no todo al mismo tiempo, es una cosita a la vez, ¿no? Claro. Y yo elegí la comida, una cosita a la vez. Entonces. Completamente. Sí. Y quiero como decirle a la gente, porque luego escuchan cirugía, y dicen, ay, pues qué fácil, ¿no? Sí. Y quiero como reforzarles que muchas veces la cirugía no es nada más por el físico, sino por la salud. Hay momentos en los que la salud lo meditan, y no se trata de, de decir, ¿cuál es la palabra? De meritar el trabajo de la persona. Claro. Porque yo en esta discusión es muy difícil, ¿no? O sea, cuando a mí me hicieron lo de la diástasis, que me decían, como que luego te imaginas, más bien, que la gente va a decir, por algo de salud, ¿no? En mi caso, tener una diástasis, para los que no sepan qué es una diástasis, es que después de los embarazos, en muchos casos, el músculo abdominal se abre. Normalmente, cuando uno tiene los bebés, este, quiere regresar. Pero en muchos casos no regresa y queda abierto. ¿Qué pasa? Te vale. Te vale. Lo importante es que te des cuenta que hoy por hoy estamos consumiendo muchas cosas tóxicas en nuestro día a día, y muchas de estas cosas son las que llegan a generar que tengamos este problema emocional en la cabeza. O sea, a lo mejor, en un principio, como dices, este, 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 y esta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este espacio, se vale, se vale pensar en nosotras, se vale darnos este espacio, se vale buscar la alternativa que necesitemos buscar para encontrar este bienestar. Y como yo no sé, algunas personas sí tienen que hacer cambios básicos y de la noche a la mañana cambiar, pero también se vale que vayamos paso a paso, ¿no? O sea, hoy quiero empezar con comunicación y empezar con este cambio. A lo mejor después empezamos con los aceites esenciales. A lo mejor después empezamos mi marido con la medicación, ¿no? O sea, y así vamos como encontrando un punto que nos vaya cambiando. Y justo antes de preguntar, ¿de qué se trata el tema del que están hablando? Nos preguntó Vero. Se trata justo con todo esto, Vero. ¿Cómo podemos lograr un cambio en general en nuestra vida? Sobre todo hoy por hoy, que hay tanto virus, tanta enfermedad. ¿Cómo logramos nosotros protegernos? Pues si nosotros tenemos un cambio biológico fuerte y si nosotros estamos bien protegidos con nuestra alimentación, con nuestras emociones, con nuestro ejercicio, o sea, estamos fuertes, estomacalmente, por todos lados, vamos a lograr luchar de esta mejor manera contra esto. Entonces, quiero platicarles de qué es el tema del reto que vamos a hacer. Y yo, que tomes un poco de la mente. Claro que sí, gracias. Pues el reto detox que estamos haciendo ahora está increíble porque integramos todos totalmente. Dejar de hacer dietas, cambiar de hábitos, pero para siempre. Es llevarte de la mano, darte herramientas para que puedas cambiar para siempre. Ya dejes de hacer dietas y estés como brincando de un lado al otro. La verdad es que no tenemos la información muchas veces completa, como integral también, ¿no? De todo lo que a veces te estamos comiendo y no estamos conscientes, ¿no? De que nos está haciendo mucho daño porque pues hay mucha publicidad engañosa. Entonces, ahí estamos atrás de los productos que no tenemos que traer a la boca. Entonces, te vamos a explicar, te vamos a dar un plan alimenticio muy natural. Todo es en base natural. Tiene proteína, sí. Si tú no se la quieres poner, está bien porque se hace. Y va a ser nutrir tu organismo a nivel celular para que se pueda depurar y eliminar la grasita que tienes de más, ¿no? Esa es la idea básica del reto. Es importante recalcar que van a ser varios retos a lo largo del año. Y este primero, obviamente, porque para empezar con un cambio, este, alimentación y estilo de vida en general, lo principal es limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Pero... Es... Oे los retos a lo largo del año. O Entonces, es como importante que tengan esto claro acerca del mundo, pero si tú tienes ganas de hacerlo, tienes ganas de cambiar, tienes ganas de aprender planes alimentarios que te van a ayudar, pero no tienes ganas de puro jugo, se vale. De verdad es un mundo de diferencia que ahorita no tomes jugos a que tomes uno diario después de, ¿no? Después de este reto. Porque te estás nutriendo y es algo muy bueno, no te hace daño. Entonces, está increíble el reto porque tiene de todo. Está muy completo y tú puedes elegir qué hacer y qué no. Incluso, hay clases de yoga básica y clases de yoga intermedia. Ajata yoga y ashtanga yoga. El entrenamiento hay básico como para todos y el avanzado. Bueno, tú sabes más de eso. Y tú puedes elegirlo. Puedes decir, no, a mí yo ahorita pesado, no, yo quiero empezar con básico. Así, tal cual, como eliges el ejercicio, también vas a elegir tu comida. O sea, tú vas a tener variedad de menús, variedad de jugos, para ver también cuál te gusta, no todos te van a gustar, ¿no? La idea es desintoxicar y cada quien tiene un nivel de toxicidad diferente, ¿no? Hasta una flaquita o quien sea tiene un nivel de toxicidad distinto porque cada quien se come cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahí están acumuladas. Gracias. 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 De COVID. Bueno. De ámbitos, cómo cambiar de hábitos, de jugada. Asociación de los bióticos y prebióticos de cómo nos ayuda en nuestra digestión. Mucha información. Mucha información. Toda esa información va a quedar ahí guardada para que tú la veas, ya sea vivo, La verdad es que a mí se me hace un reto súper completo, ¿no? Que globaliza muchísimas cosas y muchas necesidades que tenemos hoy en día para lograr un estilo de vida diferente. Luego pensamos que es muy difícil cambiar a nuestro marido, a nuestros hijos y todo, pero como que se va a empezar con uno. Gracias. 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 Estar juntos en esto. Va a estar bien bonito. Sí. Vamos a crear una ola súper grande. Apenas va empezando, pero va a estar enorme. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Cari. Gracias a todos. Aquí les vamos a dejar este video. Y que les quiero compartir con alguien más y queremos animar a más personas que sí que puedan hacer cambios en su vida. Vamos a tener también a una nutrióloga que ella se especializa en personas que tienen diabetes, obesidad y todo. Entonces se pueden ayudar ustedes a lo que, por ejemplo, muchas personas que tienen diabetes dicen, pero tiene mucha azúcar para mí. entonces van a poder estar haciendo este tipo de actividades con el apoyo de ella, para que se sientan con la confianza se animan, se motivan y se vayan a seguir de alguna vez y ojalá que sí sí, empezamos el primero de febrero ya estamos sanados el sábado, está bien no lo voy a publicar en mi historia sino que se metieron y van a tener un 10% de respuesta hasta el sábado el reto detox 20 ¿no? ay Tijuana, amo Tijuana besos listo, pues muchas gracias estamos en contacto y ojalá tengamos a muchos de los que se conectaron aquí claro que sí un beso enorme gracias para que tengan su 10% de descuento empezamos el lunes así que pónganse pilas gracias bye bye Gracias.